Andamotuchos, cariño. No llegas ni al quinto escalón. Milloneta, tengo los cueros y muchas papeletas. Milloneta, tengo los cueros. Por lo que es un cuerno es chivo, te lo aprendemos y no va a salir. Mucha gente en común que debieron orientar. Ya tú sabes qué es lo que voy a ver. Oye, no entiendes ya tú. Nadie va a borrar lo que me jodí yo, aunque vuelva nada. Cambiamos el juego, Estefan corre. Desde los tiempos de Montagel y la tenemos, la pista siempre la quemo. Esta gente tiene endema, ¿por qué nunca hicimos un demo? ¿Qué está pasando, mi gente? ¿Qué está pasando? Estamos aquí una vez más por mi canal de YouTube. Y yo me encuentro bien contento por ustedes están aquí acompañándome en otro segmento más a las reacciones de videos musicales. En este segmento señalamos a estar reaccionando nada más y nada menos que al nuevo tema del artista Quevedo. Quédate, que el labio sin ti duele. Recuerden que Quevedo estuvo nueve meses fuera de los escenarios y de las redes sociales, señores. Y hoy nos acaba de sorprender con su nuevo tema, que se titula Duro. Así que nada más con el título, yo espero que esto sea un perreo. Ok, para guayar la hebilla. Así que señores, vamos a darle a esto rapidito, porque mira que es uno de estos artistas que transciende. Ok, trasciende grandemente. Así que nos va a sorprender. Vamos a reaccionar a esto, pero primero recuerda, suscríbete a mi canal de YouTube. Activen esa campanita para futuros contenidos. Y recuerda que la meta son 20.000 suscriptores. Ok, eso es así de sencillo. Así que si eres nuevo en este canal, suscríbete. Esa es la única manera que puedes hacer para estar pendiente de futuros contenidos y seguir creciendo la comunidad. 20.000 suscriptores a final de año. Cuento con ustedes. Así que vamos a darle, señores. Vamos a ver que nos trae Quevedo con este nuevo tema duro. Let's go. Anoche salí con tu wifi y no parecía tu wifi. Pero yo no sé si ahí sí. Empezamos, empezamos fino, empezamos fino. Yo se lo puse en el taxi, sin ese ruido en el taxi. Llegamos a su casa y como estaba su papi, nos metimos en la for transit. Ay, a darle duro, 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 duro. Ay, a darle duro, 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 duro. Oye, tengo que destacar el gran físico, la condición física que tiene Quevedo. Es una imagen rediseñada total, ¿ok? Trabajó súper fuerte estos nueve meses y se ve el cambio. Tremendo, 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 tremendo. Ay, a darle duro, 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 duro. Eso no es tu, hasta cabrón, aunque tú le pusieras el anillo, yo me la arrodillo, ese toto le saco brillo. Yo me la arrodillo a ese Yo le saco brillo Ok, que veo Ok, you got my attention No te hagas el bravo, no te hagas el pillo Que ustedes nos chingas desde que se lo di yo Y nos quedamos enganchados A mí no me importa, se vuelve tan casado Y la carga es inseguro Para que venga y solo jale del gatillo Y ustedes no follan desde que se lo di yo Ustedes no follan desde que se lo di yo Porque yo soy la bestia Yo soy la máquina de guerra Baby, tú no habías venido para donde mí Sin panty Si no fuera para que yo me date azote Exóticamente Esa transición es la madre Oye, el video musical está a otro nivel Otro nivel Las transiciones y los efectos especiales Y los colores Las tomas Niveles Perremos a poco de la noche Pasamos la noche juntos Y acabé dándole rastri Yo se lo puse en el backseat Sin hacer ruido en el taxi Llegamos a su casa Y como estaba en su papi Nos metimos en la frontransit Oh, ¿qué es lo que se nos ponías killer? Ay, ay... Duro... 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 Oh, man. Swim me gusta mucho mucho el vídeo musical el vídeo la canción no está mala pero veo musical está over niveles niveles de verdad que sí otra cosa otra cosa así que vamos en los comentarios que te pareció este nuevo tema de que veo después de nueve meses fuera del escenario guau exóticamente exóticamente que duro hay un crédito que tenemos que serán los créditos que tenemos simplemente el reloj ahí como que dieron las 12 bueno señores este nuevo tema de duro de que veo un ritmo exótico una letra exótica también una buena historia el vídeo musical para mí la rompió a otros niveles el tema está súper exótico pero para mí el vídeo la rompió el día de la rompió a otros niveles musicales de verdad el corito es bien repetitivo sencillo bien repetitivo pero es pegajoso mientras más tú lo vaya escuchando más se te queda así que entiendo que es un buen tema para irse globalmente sabe trending así que me gustó mucho me gustó mucho la vestimenta me gustó me gustó mucho el físico se ve un cambio drástico sabe tiene ahora una excelente imagen verdad no era que antes no la tenía para agarrar la tiene súper la una imagen que proyecta mucho mejor y obviamente las transiciones del vídeo y todo eso pues le da a otro sistema este vídeo así que si te gustó esta reacción si te gustó este vídeo dale like comento comparte lo que ustedes saben que siempre estoy leyendo como de costumbre el nombre guay perry esta fue mi reacción al nuevo tema de que vendo duro guau niveles señores niveles recuerda que la matas son 20 mil suscriptores vamos a seguir hacia arriba que estamos llegando cuento con todos ustedes así que ya saben cómo es la vuelta de la no creo que hay tiempo para más nos vemos la próxima llévate la la